Tú que ya no podías orar Tú que ya no podías ayunar Ahí delante de Dios Dile Padre Quiero contarte Quiero hablar contigo Quiero decirte Todo lo que estoy pasando Levanta tus manitos al cielo y dile Hay tantas cosas Señor Que quiero contarte No sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayunar Me ha alejado Señor de tu presencia Hay tantas cosas Señor Que quiero contarte No sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo ni ayunar Ya no puedo ni ayunar Ayúdame Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Padre Dios Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Padre Dios Ayúdame 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 Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Padre Dios Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Padre Dios Amado Dios Mi vida necesito de tu presencia Ya no puedo más Estoy débil No tengo fuerzas Necesito tu presencia Necesito que me ayudes Ayúdame papá Hay tantas cosas Señor Que quiero contarte No sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo yo orar Ya no puedo ni ayunar Me ha alejado Señor De tu presencia Hay tantas cosas Señor Que quiero contar conmigo Si Dios mío No sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo yo orar Ya no puedo ni ayunar Me ha alejado Señor De tu presencia Levanto tus manos en cielo y diré Ayúdame 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 Necesito yo de ti Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Padre Dios Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Padre Dios Ayúdame Dios mío Ayúdame 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 Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Padre Dios Necesito yo de ti, necesito en tu presencia Padre Dios Necesito yo de ti, necesito en tu presencia Padre Dios